En general todos los proyectos son de fe. Hay muchas veces dejar al lado toda racionalidad y poner todo, es un poco un todo o nada. Si hay que acelerar la vida y hay que acelerar y votarla toda, es para apostarle al todo. Y hemos disfrutado cada paso. ¡Gracias!